hoy les presento tres emprendimientos la sifonda acá en zona norte en una casona histórica después vamos a conocer a carolina borgonio que durante tantos años nos vistió acá en emprender y ahora tiene moda circular y por supuesto nos vamos a porteña y conocemos a rusticam un emprendimiento que los va a sorprender